El Pachanga. Así es la vida, sabe como es. Una película de vaquero. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Cortijo. La plaza, un día lluvioso, la torre de la iglesia chusa un nubarrón gris oscuro que hace una hora se ha estacionado sobre el centro del pueblo. Por esa herida va a empezar a derramarse toda el agua del cielo. El aguacero va a empezar por allí. Y la herida se irá abriendo hasta que llueva sobre todos los techos, hasta que el cielo negro desembolse toda esa humedad que lo tiene embuchado y que hace transpirar grueso y pegajoso. Un frío tibio camina por las calles a la altura de las canillas. Él está parado en la esquina, recostado contra la pared desconchada de la iglesia, mirando el parque todavía rociado por los restos de la tempestad de hace tres noches. Espera algo o alguien, a barcas de tres puntas, y él erigido sobre sus suelas razas como un enorme monumento negro a la soledad y a la desventura. Pensará quizá que a la mala suerte. Aguajero, saludando con bacanidad a los que pasan por allí. Y su camión, pura lata llagada, cuadrado a un ladito de la iglesia, para no estorbar. Espera, esperan. Mi nombre, José de Jesús Negrete Llave, un nombre ñerda barro, con olor a santo y tal. Por eso me lo troqué, ¿sabe? Por uno más bacano, el pachanga, como me dicen hoy y tal. Eso, lo de mi nombre, es una historia medio larga, ¿sabe? Pero ni tan complicada que digamos. Nada más que darle un empujoncito al tiempo en retro. Y se ven las cosas claras. Lo que pasó, la verdad, fue que llegaron los papás en la salsa, por los tiempos del yejo cortijo y su combo teso, revolucionando cuanto baile de picó se armaba por ahí. Y a mí me trastornó su nuevo ritmo, ¿sabe? La pachanga. Y yo, usted me conoce, que soy todo un señor stop en asuntos de moda. Quiero decir que no se me escapa ni una bola. Agarré el nombre, el nuevo ritmo y rastra... Se lo zampé en letras colorá a la defensa del camioncito que manejaba. La pachanga. Del camión me lo pasaron a mí, ¿sabe? Pero así es la gente. Verdad, no joda, pero ni más faltaba. Me cambiaron el la por el el. Y menos mal, cuadro, porque yo de la no tengo ni la contraseña, ¿sabe? Total, ahí me tiene usted hoy. El pachanga. Pero digo yo, dígame, ¿quién se ha escapado de los sobrenombres, coño? Que este pueblo vergajo no joda con la lengua, es un látigo, mano. Es que lo agarran a usted y le dan son limpias físicas, ¿ah? Apunte lengua, coño, dígame, oiga, ¿es eso? ¿Quién se ha escapado? Nadien, hermano, nadie. Yo creo que aquí, a los chismosos, ¿sabe? Se les han acabado los nombres de los animales, para ponérselos a la gente, la verdad. No, en serio, en serio, la madre si no, no se ría. Mierda, pero siquiera, ¿sabe? Yo me puedo echarme a la bada y tal, porque para mí no hubo nombre de animal, sino de son, de ritmo, de legalidad, de jacarandosismo y tal. Mierda, mira nomás. Es legal, ¿sabe? Es legal, bacanísimo. Sentirse uno mancornado con su llaguita, con su yejo camión, con su llave mionca. Fuerte, ¿sabe? Que la barra y todo, todo el mundo, nos tenga el mismo nombre a los dos. Uy, hermano, mierda. Mira cómo me suenan hoy los dedos, pues. Es verdad, mira. Full, hermano. Es que él y yo, el camión y yo, somos hermanos en la mojosera de la vida. Quiero decir, explícame, en la jodidencia de este mundo, compañeritos de viaje, de corre que te cojo. Pero este es de ayer para acá nomás, ¿sabe? De ayer para acá. Porque antes de dar los 20.000 rúcanos que me costó, fue mucho el timón ajeno que el viejo pachanga tuvo que tirar. Uy, hermano, ni le cuento. No jodas, ni le cuento porque ahí muere usted de la impresión, ¿sabe? Porque eso fue duro, llave, duro. Fue mucho el bajotra que hubo que pasar primero. Pero así es la David, you know, que hay que manjar todos los días y el estómago es nada lo que espera, ¿sabe? Si uno no le da de comer y tal, es él el que se lo come a uno vivo, hermano. Se lo come vivo. Pues sí, hermano. Tanto trabajo que pasé para conseguir los 20.000 manducos del camión para venirlos a soltarlos así, chan con chan. ¡Joda! Eso fue lo que más me dolió, cuadro. ¡Mierda! Eso fue lo que más me dolió. Pero, cuadro, el consuelo que le queda a uno, ¿sabe cuál es? Que le queda su llaga para el rebusque. Su llaga. Oígase eso, su llaga. ¿Por qué este camión come más que una llaga? Para mejor decirle, pues, come más que una mujer. Así como lo oye. Así como lo oye. Más que una mujer. Positivation. ¡Uy! Fuerte con el inglés. Sí, hermano, serio. ¿Qué sí come? Díganmelo. Y a mí que desde los 20. Déjemelo, desde los meros teven. Ando ensopado. Tirando llantas a lo duro. ¿Qué no he hecho, cuadro? ¿Qué no he hecho? Díganmelo. Y pelado que salí yo de la casa a buscar para la manjuta. Ah, bien pelado. Estudio. Nati. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Nati. Natividad Torralbo, viejo. Esta que estudio, mira, eh. Sos pa' rico, cuadro. Tú a tu rebusque, busca tu charco, babilla. Conejo a tu conejera. La vieja mía. Vieja de uno al fin y al cabo, ¿sabe? Quería ponerme en el colegio, pero nadano, hermano. Cuando no se dé, pues no se dé, pues se acabó. ¡Punto, hermano! Así es la vida, ¿sabe? Como un dominó. Unos pasan y otros cierran el juego. No jodas. Y con algunos, con algunos cabrones de leche, ¿sabe lo que pasa? Que cierran el juego con doble seis. No jodas. Así es la vida, hermano. Como un dominó. La vida es eso, hermano. Una película de vaquero. Con todo lo que tienen las malditas. Unos monos boniticos ahí y tal. Los al lado del chacho. Los que ganan. Y otros barbones y peluques, ni modo. Son los que se esmierden del caballo. Los que el chacho hace así, vea. Pum, pum. Medio mueve el gatillo. Y van cayendo como quien tumba mango, ¿sabe? Y las mexicanas. Las películas, digo. No jodas. Esas sí son como la vida, hermano. Métase usted, vea. Métase usted. Usted que es negrito. Asalta una diligencia que le aseguro que va a caer de papaya. Adiós, hombre. Adiós, mierda. No jodas. No te dejas ver cuadro. ¿Qué pasa? Nada, viejo. Yo aquí matando el tiempo y la desocupación con la lengua. Para olvidar, cuadro. Para olvidar. Chao. Nos vemos, pues. Pues sí, mano. Es que la gente pasa, cuadro. La gente pasa y hay que saludarla. Porque si no se saluda, se pierde la fama de legal que tiene este man bacano. El patch. Bueno, como le decía, cuadro. Yo le decía que ahí está mi camioncito. Ahí lo ve usted. Yagoso y tal. Pero ahí va andandito con el alma. Con la pura alma. Imagínese. Traído por los lavalles. Para la primera quesería que hubo en Lorica, pues. Imagínese nomás. Pero eso era cuando los lavalles eran los lavalles. Que todo esto, hasta el aire que usted respira, era de ellos. Ahora usted no sabe lo de buenas que han sido, lo que han nacido en estos tiempos. Porque en tiempos de esos condenados, hermano. Hasta el aire te ha prestado. Va pues, no me lo crea. Mierda, la madre, si no, no me lo crea. ¿Usted cree que la memoria de mi vieja es pendejada? No, joda. Y para más cuadro, mire. Cocinera de ellos, que fue. De los mismitos ellos. La votaron, ¿sabe? Mierda, la votaron. Fuera. Fuera. De patitas en la calle. Uy, uy. Nada menos que la moder del viejo patch. De patitas en la calle. Qué insulto, viejo man. Qué insulto. Pero así es la Davi, viejo Davi. ¿Me entiendes? Pero la vieja mía, después de la votada, ¿sabe? Cayetana y tal. Sordina en la boca, cuadro. Porque ¿y cómo? ¿Y cómo? Eran ellos, los chachos, viejo man. Son los vaqueros monos en la serie, ¿sabe? Figúrese. ¿Cómo serían de chachos? Que la plaza principal de Santa Cruz de Lorica, tierra natal del sus que parla y tal, ¿era corral de ellos? Pues no me lo crea. Tal y como me lo oye, tal y como se lo estoy diciendo. Y mejor le abierto, créame lo que soy sincero. La plaza principal de Santa Cruz de Lorica era corral de su ganado. ¿Cómo me lo oye? De su ganado. Encerraban aquí, vea. Donde estoy yo parado dándole parla a ustedes, ¿sabe? Aquí mismito, donde estoy yo esperando que me caiga una carrerita en la chatarra de mi camión. Así como lo oye, conversandito para matar el tiempo y tal. Y la gente, ¿qué? La gente, ¿qué cuadro? Mierda, natilla. Tocaba, tocaba, tocaba. A ver ordeñar con la boca abierta, tocaba. Eran los tiempos, digo yo. Ellos trajeron mi camión. Y cuando nuevecito era del viejo Buchú, David Lavalle de la Torre, nada menos, pues. David Lavalle de la Torre, nada menos, pues. Y ahora en los tiempos astronáuticos es del más legal este que habla, José de Jesús Negrete y tal. El man bacano, el que impone el ritmo y la legalidad por donde pasa. El full salsoso, salsosísimo del viejo Pachanga. ¿Y sabe para lo que más ha servido la chatarra de mi camión? ¿Adivine? Nada menos que para jarrear gringo, ¿sabe? Para jarrear gringo. ¿Cómo que por qué, mierda? No me pregunte eso, cuadro, mierda. ¿Usted acaso no sabe que yo he vivido la mayor parte de mi vida en San Antero? Nada más ahí a un pasito el mar. ¿No lo sabe? Y cuando llegaban los barcos esos petroleros que llegaban ahí. Que llegaban, pues. Cuando Coveñas era Coveña. Por ahí me andaba yo como quien no quiere la cosa, ¿saben? Son de rebusca y tal. Que así fue como me enfamilié con los místeres, ¿sabe? Organizándolos y tal con las, con las girls. 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 No, hombre, mierda. Mierda. Así no, así no, cuadro. Mierda. Usted no sabe darle al inglés, vea. Así, así, vea, 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 vea. Girls. 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 Tiene que enroscar la lengua entre la boca como una estera, vea. Girls. Girls. Bueno, así, trayendo y llevando, místeres, fue que me empecé a pulir en el inglés, ¿sabe? Aprendí a espiquear el inglés. ¿Sabe cómo es? Hello, Jeho Patch. Hello, Jeho Patch. Me decían los americanos y yo. Hello, mister. How do you do it? Tal. What do you mean it? How's it? Yes, my class. English. What is it? Meish, man. Y enseguida. Oh, oh, Mr. Patch. Yo querer tú llevarme donde what is maize, cool is haize. Ande las putas, ¿sabe? Y el viejo Patch, ni ira, ni corto ni perecesion. Salíamos para allá en mi camioncito, brrr, por toda la carretera. Oh, oh, Mr. Patch. Viejo old, camión, el de you y tal. Y yo, oh, oh, mister, viejo model, mister, you know. Y los encarrilaba con las muchachas el nalguegallo. Cuando el nalguegallo tenía el cabarecito aquel al antico de la playa El Bobo, ¿te acuerdas? Bueno, ahí los metía en el metedero ese. No jodas. Y se encantaban con las negritas del nalguegallo. Y el nalguegallo, ¿sabe? Tenía unas hembras. No jodas. Ay, mi madre. Brrr. Que me hacían temblar, cuadro. No jodas. Y todavía no más, mira. Brrr. Como se me escocorota la barbilla cuando me acuerdo la tulia flor. Y las negritas con ellos, oh, oh, mister, muchos dólares, mini, weiss, right? Y ellos, oh, mister, patch, mister, patch, dólares for you y tal. Y me aflojaban un careperro de a veinte. Veinte dolaretes. Enseguida no joda. Venga pa' acá, mi vieja. Y a parrandear por cuenta el imperialismo yanqui. Eso era cuando Coveñas era Coveñas, hermano. Que arrimaban tres barcos por semana a buscar petróleo. Y yo, ¿sabe? Full de legalidad y con esos manes y tal que nos querían salir de allá, hermano. Eso era cuando Coveñas era Coveñas. Que eso llegaba y barcos, no joda, era de todas partecitas del mundo. Y yo me las sabía todas por ahí, ¿sabe? Porque de chiquito, la vieja me mandaba a venderle mochilas y sombreros de vuelta a los marineros que venían. Que también eran americanos. Y ellos, no joda, nos pagaban en whisky, ¿sabe? En whisky del legítimo, cuadro. ¿Cómo lo oye? Del legítimo. Que así fue como me aprendí todas las marcas que yo sé en puro English. White Horse, White Level, Chiva Regal, Ambassador, Monks, All Spar y tal. Y fuera viejo, mil marcas más, ¿sabe? Que si quieres se las digo y tal, pero ¿para qué? ¿Para qué se las digo si tú no sabes de eso? Guadroñarda, fuera, fuera, man. No hay cultura, no hay cultura, mansito. Pero ya Coveñas se jodió, ¿sabe? Se fregó. Qitaron la petrolera y se fregó todo eso. Se fue el gallo que más cantaba, se fue el dólar. El que manda la parada, el super bacano. El que está bien con todo el mundo, el pinga de oro, el dólar, mi hermano. ¡Mierda! Y ahora, después de que se fue el dólar. Ahora, no jodas, puro cachaco bandera. Y que no saben qué es lo legal ni dónde está el ambiente. ¡Mierda! Arrutanados y tal, pura huevo yo, Guadro. Con sus caminados zampados, sus nalguitas escurrías, sus barbitas de chivo y su cachete colorado. ¡Mierda! Van gastando ahí, no jodas, pesito a pesito, truñuño, mierda. Y ni una propina, ni un carajo, ve. No jodas, y para remate traen todo de allá, de Gachacolandia. No jodas, y los ves pasar tú por delante de ti. ¡Coño! Con todo el mercado. Con todo el carulla para la playa. No jodas. Como creen que uno, creen que uno aquí en la costa puede comer pura mierda. No jodas, mierda de la gítima. ¡Mierda! No jodas. Manejó, no jodas, ni bailan, ni dan barato. Vienen es a bañarse nada más. Y ni a pagarle a uno por el uso de la playa en un carajo. ¡Hue puta! No jodan, dan huevo. ¡Mierda! Antes había, no jodas, que verme a mí por ahí en el rebusque y tal. ¿Qué barco, gringo? Vengan los gringos, hermanos. What a mess, eh? Pa' donde la chacha. Y mi dolarete es pa'l pocket. ¿Qué barco de Dinamarca y tal, dané? Vengan los monos a orientarlos en el lecho del amor. ¡Ay! Y pa' eso que el nalguegallo... No jodas, el nalguegallo tiene unas hembritas así de esas que uno ve por la calle y tal. Y cree que son gente bien de sociedad, señoritas y tal. No jodas. Yo no sé ese carajo de dónde carajo sacaba tanta vieja buena, no jodas. Buenas con cojón mierda. No jodas. Y llegaban los místeres así, ah. ¡Oh, oh! ¡Tú joder! Y ellas ya habían aprendido un poquito de inglés, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Yes, míster! Yo joder. Fuki, fuki. Ten dólares y tal. Pero ya eso tabarro en gobeña, cuadro. Ya esa vaina en gobeña, tabarro. El cabarel nalguegallo se desbarató todo. ¡Mierda! Cada puta dicen que cargó con su jornal de palma y tal. La jarría en el hombro. Y eso quedó hecho una mierda. Triste como el carajo. ¡Mierda! Es que eso sí lo tenía bonito ese carajo, ah. Todo alumbrito con foquitos así de colores. ¡Mono monísimo, llave! Pues sí, hermano. Se jodió gobeña, hermano. Cuando se fue toda esa vaina, el viejo patch con las mismas estriló, cuadro. Se fue. Y aquí me tiene usted en Lorica. Un pueblecito regular de bacano y regular de ambiente, pero no joda. Donde parece que regalaran el hambre porque a veces se me pasan mis semanas enteras. No joda sin probar un bocadito de carne, hermano. Que esto está duro, ya ve. ¡Puta! No joda. Aquí me ve usted parado desde las siete de la mañana al ladito de la iglesia con mi llaguita afinada y tal. Para sacarle cualquier carrera. Y nada es lo que sale. Es nada. Ni para coger contarraya. No joda. Yo no sé para dónde va este cuadro. Y todos los gobiernos la misma vaina. La misma mierda con distinto mojón. Mierda y tal, pero de positivo ni el forro. ¡Mierda! Créamelo. Parado aquí donde usted me ve. Arrecostadito a las hijueputas paredes de esta iglesia. Que creo, no joda, que fui yo el que las descacaré. Toitico el santo día, viejo. Aquí parado frente a las paredes de esta iglesia. ¡Mierda! A veces para mejor decirle. Le doy ñapa a la espera. Y me quedo hasta las siete de la noche para ver si algo, pero nada. Cuadro, no joda. Y para remate ahora no joda, se fija. Las lluvias. Los agricultores full, ah. Full. No joda. Con tres aguaceros al día. Como para que las semillas de ñame no joda. No joda. Se estiren solas. En tres días. No joda. Este país está que se termina despiporrabio, man. Y yo te digo que de aquí a que lleguen las lluvias no joda. Lo que soy yo es trilo, guadro. Me voy, ¿sabes? Y si las cosas siguen así, no joda. Oye, pero yo te digo una vaina, guadro. Menos mal que dicen que Dios no joda supo hacer las vainas, ah. Porque al lado de Lórica, aquí en Córdoba, puso a Venezuela, ¿sabes? Es decir, al lado del ambientico chévere, ilegal de este pueblo, nos puso el billete fuerte. Ahí lo puso nomás mi Dios. No joda, que es sabio, ah. Nada más que a doce horas en Chivas. A doce horas en Bú. Y en el momento no joda que el viejo pachanga se mojone. No joda. No me van a ver ni el forro cuadro, ni el forrano, que me voy con todo. Y mi ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Para las venezuelas, hermano. Sí, para las venezuelas, hermano Lobo. Ñarda, porque hay que ponerse las pilas, ¿sabes? Las E.B. Ready. Y irse para donde está el billete fuerte. Para donde están los bolos, los bolívares y tal. Uy. Pero eso sí. No joda, eso sí, viejo genio. Le digo a usted. Que si arrima por aquí la R mayúscula. Será la única forma de que me vean la linda cara del pach. Otra vez. La R mayúscula, ¿sabes de lo que le hablo? La R mayúscula, cuadro. La verdad es que yo no sé, no joda, que es lo que estoy esperando para estrilar, cuadro. No joda, para irme, hermano. Ahora que aprieten la lluvia. De que estrilo, estrilo. El viejo pach is going, you know. No joda, pero que va. ¿Qué carajo? No joda. Uno. Uno es puro aguebollo, hermano. No se va ni un carajo. Lo dice, pero no lo cumple, ¿sabes? Se queda uno aquí, aunque el hambre lo atropelle. El loriquero tiene esa vaina. ¡Mierda! Sale uno de su tierra. No joda y se estáis muriendo, pues. ¡Mierda! Pero le digo en serio, cuadro, que si la vaina se sigue poniendo más tesa de lo que está, y va en serio, toca estrilar, cuadro. Toca estrilar. Toca alargarse, ¿sabe? La nube ha logrado soltarse de la torre del campanario. El sol, que quiere empezar a colarse por los claros de fondo azuloso, ha empezado a salir. El corredor de la iglesia alcanzó a salpicarse de unas gotas descarriadas que ahora han empezado a secarse. Él sigue recostado a la pared desconchada de la iglesia y ha dejado de hablar. Sabe que no tiene más remedio que esperar. Está contento de que el mediodía se haya disfrazado de oscuro con la arropada de las nubes. Así puede hacerse el que es de mañana y el que faltan todavía más de tres horas para pensar en el almuerzo. Pero las campanas de la torre suenan. Una, dos, tres, cuatro, él cuenta, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aprieta la cara como esperando un golpe, once y doce. ¡Mierda, no joda! dice y se toca la barriga.